No sé qué tanto puede cambiar porque obviamente que más allá de que es un jugador importante, yo creo que en sí es un equipo importante, lo mismo que América, yo creo que son dos equipos sumamente grandes históricamente, entonces ya de por sí son equipos complicados. Que le falte Vega, sí es algo, una falta para ellos, pero yo creo que tienen jugadores sumamente buenos como para afrontar los partidos, así que puede cambiar como no. Yo creo que tienen jugadores muy buenos para afrontar este tipo de partidos también. Sí, sí va a ser un partido sumamente difícil porque, como lo repito y lo digo, son equipos grandes, entonces ellos salen a buscar casi siempre, pero nosotros también somos un equipo grande de México, entonces tenemos también una ideología que es de salir a proponer, a buscar, entonces no nos vamos a quedar esperando a reaccionar de nada, sino que salir a proponer y a intentar manejar el partido. No sabía mucho lo de la estadística esa, pero yo no pienso mucho en ese tipo de cosas, sino que son partidos importantes los cuales siempre se puede cambiar todo ese tipo de cosas. También ese video me emocionó mucho y está muy bueno. También es una motivación saber que es el 70 aniversario y ver toda la historia que tiene el club y volver a revivir todo eso es como una motivación para nosotros y algo que nos dice que estamos en un club que merece otra vez estar en ese lugar en el cual los históricos de antes dejaron el club. Está bueno empezar con los equipos más importantes, por decirlo de una manera, porque también nosotros queremos estar en los primeros lugares, entonces también haciendo las cosas bien desde un principio nos va a tocar estar entre los cuatro seguros, que es lo que nosotros buscamos como institución. Entonces es algo bueno empezar con todos y nada, de todas formas son todos los rivales difíciles, pero sí los grandes tienen un plus distinto. Nos sirvió mucho, yo creo que fue un tocar fondo, me parece, pero también como lo dije en algún momento, yo creo que la decisión que la directiva tiene con Nacho de detener el proceso de Nacho, a Nacho le dieron el tiempo y yo creo que Nacho demostró que puede dejar al equipo en donde él quiere que esté. Entonces lo que estamos viviendo ahora es por toda la gente que está en el club, que está trabajando de maravilla y sí que nos sirvió, sí que nos sirvió mucho el tocar fondo, porque a veces hay que tocar fondo para saber que hay que dar un poquito más. Entonces a todos nos sirvió de alguna manera. Sí, sí, desde un principio. Nacho es un técnico que está pensando en ganar todo el tiempo y bueno, y este es un club que te exige eso. Entonces desde un principio Nacho también nos dijo que primero teníamos que intentar estar entre los primeros cuatro lugares sí o sí, no había forma de quedar fuera de los cuatro lugares. Y bueno, la segunda es paso a paso en la liga y llegar a salir campeón. Entonces es algo que nosotros buscamos y obviamente que el comienzo con América a todos nos dejó satisfechos porque era un rival difícil. Para nosotros era el primer partido que más allá de todo siempre los debuts son distintos porque venís sin jugar, no sabés cómo va a empezar el torneo. Entonces sí que era difícil, pero quedamos conformes más allá de que el resultado capaz que lo teníamos más a nuestro favor, pero quedamos conformes con todo el funcionamiento de todos y el trabajo de todos. Yo nunca pienso que soy favorito, siempre me tiro un poquito más abajo, pero para después demostrar a mí mismo en lo personal de que sí podemos. Nunca me creo superior a ninguno, hay menos contra estos equipos, pero tampoco me creo menos. Sí vamos a ir a Guadalajara a proponer nuestro fútbol, lo que entrenamos todos los días y después a buscar el resultado que va a ser lo más importante al final. La exigencia mínima es volver a llegar a la final, pero esta vez ganarla. Esa es la exigencia que tenemos. Y después sobre la defensa de Chivas, vienen trabajando súper bien. Como te digo, son jugadores de equipo grande. Por algo están en Chivas y la mayoría hasta hace mucho tiempo, entonces por algo están ahí y nosotros obviamente con nuestras armas vamos a tratar de vencer esa defensa también.